¿Qué es el síndrome de Sjögren? Hola, me llamo Karina, tengo 49 años, tengo varias enfermedades autoinmunes y una de ellas es el síndrome de Sjögren. Este síndrome no es solamente ojos secos y bocas secas, sí que nos cuesta, no producimos muchas lágrimas y nos cuesta producir saliva, pero este síndrome va un poquillo más allá, afecta a órganos tales como los riñones, el hígado, los pulmones. Os contaré un día mío, por ejemplo, yo duermo muy poco por la noche, tengo muchos dolores musculares, mucho cansancio, me despierto con mucha rigidez matutina, me duelen mucho los músculos, las piernas, las manos y cada día es como una fatiga, una fatiga muy grande, mucho dolor de cabeza, necesitamos tomar mucha medicación, nos cambia la vida un 90%, necesitamos mucha ayuda psicológica. Yo por lo menos estoy recibiendo ayuda psicológica para intentar comprender la enfermedad, por qué cambié tanto, por qué me cuesta hacer todo tanto, por qué ya no soy la de antes. Y ahora queremos visibilizar el mes de abril, que es el mes de esta enfermedad, y también para que muchos médicos y mucha gente que no sabe qué es el síndrome de Sjogren, se interesen, se preocupen y si ellos saben, nosotros estaremos mejor atendidas y mejor comprendidas también. Así que este es mi mensaje para concientizar y visibilizar el síndrome de Sjogren, una enfermedad muy dura y que afecta mayoritariamente a las mujeres. Muchas gracias.